Detuvieron a dos personas por el crimen del penitenciario de 30 años en Saespeña. Bueno, la víctima fue atacada cuando llegaba a Saespeña desde Mendoza en la madrugada de este jueves. Ya vamos a ampliar la información. Jorgelina, te escuchamos. Nos encontramos acá con Jerez Bruno, quien es subayudante del servicio acá en División Operaciones Drogas Saespeña, en donde le vamos a dar la bienvenida y vamos a escuchar anoche un operativo que se realizó casi a altas horas. Así que, bueno, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Oficial Jerez, estamos con la presencia de la señorita. Así que le vamos a contar. Ayer más o menos a las 15, 30 horas tomamos conocimiento nosotros de que se había producido un ilícito, en el cual era partícipe de una camioneta Hilux color blanca. Bueno, nos brindan la información, por lo cual nosotros establecimos puestos de control, digamos, en los diferentes puntos de acceso que tiene la ciudad. En el marco del mismo operativo, se toma conocimiento, digamos, de que el ilícito había ocurrido en la localidad de Tres Isletas, por lo cual, conforme directiva de la superioridad, nos dirigimos hacia la localidad de Tres Isletas, zona rural, Juanpa Vargas, más o menos, sería. Cuando nosotros íbamos llegando hacia el lugar, observamos un masculino, en el cual se desplazaba en una motocicleta 110, y al notar la presencia de nosotros, desciende, primero detiene el rodado más, desciende el rodado, y trata de darse la fuga hacia zona boscosa. Ahí rápidamente el personal desciende del vehículo, y lo podemos reducir a él. Después, ante la presencia de testigos, tras la requisa del vehículo de él, encontramos una mochila, cuatro frascos, los cuales contenían cogollos, cogollos, sí, además de marihuana. Se procedió al pesaje de la sustancia, tenía 50 gramos de cogollos, y dio positivo, digamos, se le hizo la prueba de narcotés con los reactivos químicos correspondientes, y dio positivo para narcotés, así que conforme a lo que ordenó la fiscalía en turno, se procedió a la prevención del sujeto, y así también el secuestro, tanto del estupefaciente como el rodado en el cual se desplazaba. Bueno, hablamos del secuestro de lo que se encontró, y esta persona se hace cargo de esas peñas o de otras giletas. En cuanto a este procedimiento, nosotros nos hacemos cargo, el sujeto se haya alojado en esta unidad actualmente. Otro tema también importante es que el otro día tomamos conocimiento que están trabajando también en lo que es la seguridad en rutas. Sí, sí, de acuerdo. La semana pasada se había implementado un operativo de control sobre ruta nacional número 16 y ruta 4, en el cual contaba con la participación de policía caminera en las operaciones drogas de Villa Ángela, con los canes de ambas unidades de drogas, en la cual nos abocábamos, digamos, a requisar vehículos, autos, camiones, la carga de los vehículos, a fines de evitar la infracción a la ley 2737. ¿Esto se da como consecuencia que últimamente se ve mucho irregularidades dentro de rutas nacionales y provinciales con mercaderías no apropiadas? Exactamente, exactamente. En realidad es un operativo prevencional a fines de prevenir el delito, la comisión del delito. ¿Se van a seguir intensificando lo que queda el resto de los meses, tres meses del año? Sí, exactamente. La idea es apostar, digamos, a la prevención en los diferentes puntos, en los puntos críticos que se consideren. Muy bien. ¿Ustedes apoyando y dando su trabajo, brindando su trabajo a lo que es policía caminera? Cada uno, digamos, sí abocado a la función específica en lo que le compete en el área que le compete, exactamente. Muchas gracias. Por favor. Muy bien, Gustavo. Hasta aquí entonces, palabras de Génez Bruno, quien es oficial subayudante de acá de lo que sería División Operaciones Drogas de nuestra ciudad de Presidencia Roqueza Espeña en relación a eso que pasó anoche cuando se dirigían a la localidad de Tres Giletas a terminar encontrándose con una persona que, bueno, llevaba drogas en sí en su vehículo y, bueno, y al día de hoy ya se encuentra detenida para hacerse cargo, obviamente, de la responsabilidad. Gracias.